Esta es una carretera. Peatón, ¿sabe circular por ella? Si camina por la derecha, no podrá ver los vehículos que llegan por su espacio. En cambio, al circular por la izquierda, podrá ver ir el peligro y podrá evitarlo. Recuerde, Peatón, en carretera, circule siempre por la izquierda. Campaña Nacional de Seguridad del Peatón.